Otra manera de hablar, se llama mora, 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 la gente del caos, discoteca, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, y que venga la historia, que venga la historia, esta noche vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y la de las enamoradas son, ¿cómo se llama mora, 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 mora. Buenas noches, así con sabor, que suene, que suene, que suene. El interaccional, y un, dos, y un, dos, y un, dos. Bonito, 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 la gente del caos. Buenas noches, que te sepa hacer. Vamos a bailar, sabrosos, 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 sabros La banda que nos acompaña Esta noche en el caos Tu bandido te ve Trabal de bonito, dice el diablo Que se va para el Facebook Se va para el Facebook Y son Y la rica Y la arena para los años Esa noche Esa noche Esa noche en el caos Y suave Y venidos Por aquí está el sol Estás en tu corazón Como te ves a mi lado Y a notarte Como se llama Amor, 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 amor Y a cantar de bonito Esa noche Se llama Amor, amor, amor Esa noche Mi compadre Fabián Amor, amor, amor Y la rica Y la rica Y la rica Esa noche Con ocho Chabélos Guay, guay Eva Esa noche en el caos Disco, ¿qué? Señor, pí, coro Armonismo Se va Se va el tema Amor, amor, amor Amor, amor Amor Todos enamoramos Chicas enamorados Mi compadre Fabián Y va a ser Amor, amor Fan, amor � , femin Armonismo El La C